Música Él es escritor y periodista desde 1971 Paco Ignacio Taibo II nació el 11 de enero de 1949 Es de nacionalidad española y mexicana Autor de más de 80 novelas El año pasado se vendieron más de 100.000 ejemplares de su libro Patria Es parte de un partido político que se llama Movimiento de Regeneración Nacional Entre sus obras están Días de Combate, Cosa Fácil, No Habrá Un Final Feliz, Algunas Nubes, Regreso a la Misma Ciudad Bajo la Lluvia, Sueños de Frontera y entre otras más Entre otras novelas están Héroes Convocados, Manuel para la Toma del Poder en 1982 La Vida Misma en 1987 La Sombra de la Sombra en 1986 El Regreso de la Verdadera Araña y otras historias que pasaron en algunas fábricas en 1988 Cuatro Manos en 1990 y de paso en 1995 Él formó un proyecto cultural de la fomentación de lectura Es conocido por sus novelas políticas y por haber creado y dirigido hasta el 2012 ¡Suscríbete al canal!